Vete, por favor, vete, no aguanto más, voy a quitar la vida por tu culpa, solo quiero ser normal, por favor, vete, déjame ser feliz, vete, vete, vete. Cuando pienso de noche soy mi peor enemigo, solo en mi cuarto empiezo a pensar y no respiro. Pienso que muero y mañana sigo vivo, yo soy día tras día en un bucle repetitivo, vete de mi cabeza, por favor, te lo pido, lo he dicho mil veces y todavía no te has ido. Me haces daño nuevo y me pregunto si es el fin de mi camino y por tu culpa no sé por qué sigo vivo. Esto te lo escribo a las cuatro de la mañana, con la mirada borrosa y muchos lloros a la cama, mi madre a mi lado diciéndome que me ama, recordando las peleas que tenemos cada mañana. Mañana otra vez tumbado en la misma cama, sin querer levantarme porque me has quitado las ganas. No como no salgo, ya no río, ya no hablo, mi mente es una mansión y se han cerrado las ventanas. Con sudores por el cuerpo, el corazón alterado, con nudos en la garganta y hormigueos en las manos. Con mareos, vista borrosa, pensamientos raros, no creía en ángeles y me mata el diablo. Me quitas el hambre y me apartas de la gente, mientras pienso en negativo cada puto segundo. Tendré que acostumbrarme a que te quedes por mi mente porque me comerán miedo mientras yo me como el mundo. Y no me rendiré, tendré que seguir para adelante, lo importante no es si caes es cuántas veces te levantes. Tú como no matas nunca tendré que rendirme, tú no quitas vida, solo puedes asustarme. No quiero pastillas y las pido por tu culpa, busco miles de personas pa' que te destruyan ansiedad. Porque a mí responde mis preguntas y me haces mucho más daño, muérete hija de puta. Me has quitado amigos y me has encerrado en casa porque ninguna persona preguntaba qué me pasa. Te quedas pa' siempre, encima te daré las gracias porque me has enseñado que el que quiere también falla. Yo también me fallo, ahora me odio, me hago daño, solo me siento un extraño con el paso de los años. De preguntar en la calle, a preguntar por qué me callo y solo me siento seguro en el baño. Y ni en el baño soy yo, no me gustan mis reflejos y en la vida hay que quererse porque odio al del espejo. Solo me sabe sacar complejos y me daré cuenta lo que tuve el día que me haga viejo. Has hecho que gente tenga que quitar su vida y también que otras personas no estén bien con su familia. Otros son felices solo tomando pastillas y por mi madre te juro que no ganas la partida. Solo me siento un cobarde delante de las personas, siento que me fallan, siento que se equivocan. Siento que no es mío lo que sale de mi boca y no entiendo que me entiendan como una persona loca. Y no soy un loco, soy un inseguro, gritaría felicidad pero el miedo me hace mudo. Nada va a frenarme hasta que yo sea el uno, querida ansiedad por mí te pueden dar por culo. ¡Gracias! ¡Gracias!